Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! El élite de Twitch, de la gorra, le regaló ya esos chuchos ya. ¡Oh! Bueno, bueno, se viene el reto. Bienvena, chavales, sacármelo y estamos en Rainbow Search. Estamos por aquí con el papi narco. Oye, parceros. También está de fondo el pablotas, el palblos, el calvas. Y en fin, hoy ha hecho Narquito un retito y dime cuál es el reto, narco, que ya me ha dado el título para el vídeo. El reto, si a vos te llega a salir en la legendaria de Twitch, que es la que vos y yo queremos hace rato, que es la que tiene la gorra de para atrás, regaló 10 subs ya. ¡Hostias! Es que está muy guapa, ¿eh? Son 10 suscripciones, ¿eh? Yo no sé si hoy... Más el élite, más el élite que está, muy chulo, ¿no? A ver, yo tengo todos los élites en esta cuenta. Así que, venga, son 37 alfapack, mínimo creo que son 2-3 legendarios, así que... ¡Let's go, papito! ¡Vale! ¡Mira la cabeza de caramelo, chav! ¡Mira la cabeza de caramelo! ¡Vale, perdón! No lo tiene como un hijo de puta, ni la quiere vender. ¡No! ¡Pero perdón! Estamos grabando esto en directo, ¿vale? Por si escucháis así a pablete y anarquete todo de fondo. De momento llevo nada, un blanco y vamos a ver el segundo blanquete. ¡Nada! ¡Ojalá todo gris, tío! ¡No! ¡Qué cabrón, eh! ¡Ojalá todo gris, tío! ¡No, no, no! No preocuparse. Decir que como tengo tantísimas cosas, pues va a tocar mucho repetido. Vale, el primer moradito. ¡Hostia! Es que... Ojalá me tocase la gorra. Modificado. Este, qué mierda, ¿eh, tío? Vaya castaña. Venga, esto es una caca. Yo quiero los Black Eyes. Bueno, ya que me he dicho el tema de las 10 suscripciones... Pues, obviamente, la gorrita para atrás de Twitch. ¡Wow! En verdad sería muy tocho, ¿eh? Y, narco, estar grabado y regrabado, ¿eh? Buah, es que te toca a todo el mundo siempre. Tú sabes que yo cumplo. Tú sabes que yo cumplo de una. El cumple, el cumple. Ya estoy viendo por aquí en el chat todos los Fs. Como siempre digo, no soy racista, pero... No es ni normal que me toquen todos los blancos, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, otro moradito. ¡Ay! Si es que lo tengo todo, que es lo peor. ¡Lo tengo todo! Lo único que tengo son temas Black Eyes. Y hay muchos que sí que tengo. Vale, al momento no me va a tocar ningún legendario. Y mínimo me tienen que dar dos, ¿vale? Del tema del evento... ¡Wow! Pues es que este fue de mis primeras skins que me compré. ¿Qué mierda de skin te está saliendo, men? No lo sé, tío. Se ha bugado hasta la música. Con eso te he ido a otro. Estamos escuchando la música. Mira, si escucháis... Mira, ha vuelto de nuevo. ¡Ah, no, no! No hay música. No, se ha bugado la música. No existe la música. Vale, otro moradito. Otro moradito. Lo malo. Es que tiene que ser legendario para la Twitch. Tío, pero... ¿En serio esto? Venga ya. ¿En serio esto es épico? Está bien mala esa. Esa la puedes comprar uno con 2.000, digo. Sí, pero si me... No entiendo. Pues si esto es de las primeras skins que tú tienes. What the fuck? El chat se llena de EFs. No puede ser. Otro blanco, tío. O sea, nada más que me toca un blanco. Todo repetido. Sí que tengo todo repetido. No hay costo que es. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas tenía? Tenía 30 y algo. Vale, vale, vale. Venga, un moradito. Y me toca el mismo. Me ha tocado el mismo otra vez. ¿Qué mierda es esta? Pero bueno. Pero esto... Y las chieres. Muchísimas gracias por estar con la suscripción. Compañeros, no se ha visto. Pero... Está presente. No, pero ese menos... No salta tampoco. Tío, me ha tocado dos veces el mismo. O sea, dos épicas y las dos las repetía. Iguales. Seguía. Venga, otro blanco. No tiene sentido, vamos. Si es que tengo todo repetido esto, ¿qué es? Si me parece una tienda al chino. Está todo duplicado. Madre mía. La tienda al chino. Es que creo que no me ha tocado una cosa nueva. Mira la cara de... Mira la cara de aburrición debajo de Calamero. Normal. Si es que tengo todo... No sé. Mira, venga, me ha repetido. Si es que tengo todo repetido. Pero la legendaria quiere sus 10 suscisiones. Ah, bueno. Venga, otro azulito. ¿Otra cosa repetía? Otra cosa repetía. Venga, madre mía. ¿Ves, gente? Por eso no me gusta abrir un alfapack en mi cuenta. Porque es puto ridículo. ¿Tengo todo? La próxima vez ha sido Lauro. Pues la verdad es que tendrías más suerte porque yo amo. Vale, otro moredito. Otra cosa repetía. A ver, me va a tocar otra vez la misma pistola. Ah, no. Esta está guay, pero ya la tengo repetida. Pues muy bien. Tío. Oh, está buenísima esa, ¿no? Sí, para tener una vez, ¿no? 200. Otro blanquito, venga. Venga, papá. Más que repetido, pero descarado. Venga. ¿Cuántas tengo? Uy, ese es el black eyes de los pobres. Es el black eyes del chino, tío. Otro blanquito. Venga, más que repetido. ¿Alguien tiene tan mala suerte o soy solo yo? No, no. Miren ese mal de que dice que es de reír. Vale, primer legendario, por fin. Vale, gente. Vamos. Primer legendario. Aquí se puede venir la cabeza de Twitch, ¿vale? El que tiene así la gorrita para atrás. Sería muy importante en mi caso, ¿vale? Tenerla porque, hostia, son 10 suscripciones aquí de Twitch que me daría el papi narco y demás para vosotros. Porque, en fin. Así que venga. Ah, si es que toque la gorra, ¿ya te dan las 10 suscripciones? Sí. No. Vale. Me mola, ¿vale? Está guay. No quiere decir nada. Está guay. Está muy guay. Está guay. Está chula, ¿vale? Mola mucho. Esta sí está guay. Es más, de hecho, pensaba que tenía repetida. ¿Sabes por qué? Porque había tantas cuentas de suscriptores que a todos les han tocado esto y pensaba que la tenía. Pero bueno. F. No es esa. No obstante, tiene que venir otro legendario más, ¿vale? ¿Cuál es el poppack 100? ¿Cuál es el poppack 100? No lo sé, pero mato con otro legendario. Se puede venir, se puede venir. Vale, lo abro. ¿Qué es esto? Nah, tío. Vaya mierda, le pongo una máscara negra ahí. Sí, te caigo, tío. Puta miseria, tío. ¿Esto qué es? No sé cuánto me quedan. Me quedan 16. Y creo que no sé si me tendrían que ser más legendarios. ¡Otro legendario! Vení entonces de golpe, vale. Vale. Me quiere robar Ubisoft en ese día, ya vi. Es un hijo de puto. Me quieren robar a Ubisoft. Vale, vale, vale. Ay, no. Ay, ¿no la tengo? Ah, pues ya la tengo. Pues mira, pues está muy guapa. Pensaba que sí la tenía. ¿Qué? Está hasta que te caga. Sí, sí, sí. Está hasta que te caga. Ah, pero esa es la arma que nadie usa, men. Ya, es lo malo. Ah, es verdad. Es la caca esa. ¿Qué mierda de skin? Mmm, F, la verdad. Está muy guapa. No me en nada. Prefiero que no me en nada. Que me viene una mierda de ella. Ya, tío. Está muy guapa, pero solo es para esto. De todas maneras, esta skin... Yo pensaba... Pero te toca agarrar esa arma, ya. Que no. No me gusta. No me gusta. Otro legendario. ¡Otro legendario! Venga, perfecto. Vale, vale. ¿O sea, no de un serio? Sí. No, es un robo. Ey, Ubisoft, ¿qué es esta mierda? Vale, por favor, toco las manos arriba. Se vea la Twitch, se vea la Twitch. Se vea muy chulo que se vea la Twitch en vivo. Ay, pues mira, no, pero este está guay. A Chris le gustaría. No. Es una caca. Es esa vieja, huevón. Qué caca, huevón. Pero es diferente, tío. Es diferente. Y la cagaron, la gorra china. Esa gorra tenía que decir agente 007. Después tiene que agente 707, imagínate. La caga a la china, pobrecita. Vengo, pero esa gorra en Chinatown y mira lo que pasa. Súper racista. Vale, ¿será el quinto legendario seguido? No, obviamente no. ¿Cómo me va a tocar a mí algo de suerte hoy? Eso ya es título. Cinco legendarios seguidos. Uh, muchas gracias, Narquito. No te con título. Sí, porque el de me toca una gorra de tal y me regalan. No, ese no me lo ha tocado hoy. No, no, cinco legendarios seguidos. Chetito. Vale, un púrpura, como el ninja. Vale, me gusta. Tengo que decir que esta me mola bastante, porque además del bundle que salió de los... De los estos, en plan que opción eran los antiguos. Pasadísima, me. De Broadway. Me gusta, me gusta. Vale, vale. Al like, al like. Me gusta, me gusta. Ay, otro blanquito. ¿Pero qué me querés esto? ¿Cómo voy a comprar yo esto si es una castaña? Mira el pelo, que parece un matojo. En serio. Mirad el pelo de los personajes. Están fatal. Están malísimamente hechos. Mira, van a capas, mira. Están horrorosos. Espero que llaman así desde el principio, eh. Vale, otro blanquito. Es puro pelo de indio. Sí, puede ser, la verdad. No lo sé. Vale, aquí van a tocar, venga, un purpurita. Uf, qué castaña, tío. Calafateada. Si es un esto de silicona, ¿qué cojones? What the fuck? Vale, castaña, no sé cuánto me queda. Ocho. Vale, algo... Es una pistola de silicona. Sí. Tiene razón. Sí, sí, sí. No está buena la idea. Pues para ti, la verdad. Pues nada, me empiezan a tocarme las castañas. Vale, ya. Vale, un purpurita. Purpurita, se viene, por favor. Púrpura. Un black ice, ¿no? Un tanque. ¿Pero qué quiere un tanque de amuleto? Me ha tocado un tanque, tío. Qué mierda. Eso lo tengo, tío. Qué basura, tío. Y lo peor, ¿os acordáis que dijeron que en los... Black... Me han dicho que en los alfapack del evento este... Os tocaba así así un black ice. De repente me ha tocado una mierda. Porque a todo el mundo le ha tocado un black ice y un amuleto de kickass o algo así. Y a mí me está sacando una caca. Nada, esto está más cari... Ah, no, esto no tengo. ¿Para qué ver que tiene una G26? Cinco alfapack. Vale, ahora sí que sí. ¿Esto qué es? Mierda. ¿Qué es esa mierda, en serio, viejo? No, eso es... Mira, para que estuviera... No... A ver, está bonito. Está guay, pero... Sí, parece una actriz huevón del Titanic huevón. Sí. Sí, porque es vintage, tío. Es un poco antiguillo. Pero sí, pero sí que es cierto que teniendo la élite de Frost... Pues estropea mucho, la verdad, teniendo esto. Pero bueno. No, eso es una mierda, me... Queda poquito. Un azul. Aquí ya sí que toca basura podrida. O sea, putrefacta. Quedarán creo que dos o tres. Me quedan tres. Y me debería tocar un legendario con... Con el Black Ice. Pero se ve que no. La madre de la pared, tengo una suerte. Más que el hielo, putrefacta. Les salieron cinco seguidas y quieren más legendarios. Dios. Pero da igual. Pero si es que eran obligados esos legendarios, tío. La skin que compramos en la primera temporada. Sí, sí, sí. Literal, sí. Vale. Último alfapack que me toca. No creo que me toque absolutamente nada. Os lo digo. Legendario, legendario. Yo tengo fe. Tengo fe que te sale. Vale, tú dices legendario. ¿Y tú, Pablo, qué dices? Yo tengo épico en Black Ice para alguna escopeta. Me ha de que un puto blanco, tío. ¿Por qué dices? La última ya lo tengo. Vaya castaña de vida, tío. O sea, creo que han sido treinta y pico alfapack. No me ha tocado ni un Black Ice. Sí que me han tocado muchos legendarios. Pero, obviamente, eso tiene truco. ¿Por qué? Por el tema del pase de batalla este. Regalaban un montonazo. ¿Vale? Aquí teníamos uno. Ah, perdón. Estamos para atrás. Uno. Esto no es. Aquí regalaban otra, pero eso tampoco es. Vale, dos. Dos. No. Regalaban dos legendarios. Pero bueno, aún así, oye, he tenido cinco legendarios. Ni tan mal. He podido conseguir esas de suscripciones de Papi Narco. No ha podido ser. Así que, mi gente, despido por aquí el videíto. Algo que decir, Narco, de mi suerte legendaria. Papi, como dicen por ahí, la suerte es la excusa de los fracasados. Vaya. ¡Hola! Y el tío me da ahí una suscripción. ¡Hola! ¡Hola! El papito Narco ahí. Vamos a donar una suscripción así porque me dio pena que no le salió nada. Es que me tocó una caca. No me tocó nada. Al man, no. Al man, todos los días comiendo McDonald's. Tampoco la vida tiene que ser así. Bueno, te lo ha pasado todo el día comiendo Rabinard y dicen, ah, pero bueno. ¡Un placer! Bueno, eso es el F. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!